Pero a esta hora nos trasladamos a la Fiscalía General de la República porque el fiscal Tarek William Saab ofrece avances judiciales del caso Andorra. Ahí se encuentra nuestra compañera Eni Ángel, que nos amplía esta información. Eni, te escuchamos. El general de la República, Tarek William Saab, ofrece importantes declaraciones sobre los últimos casos que adelanta el Ministerio Público. Escuchemos. Buenos días, vengan todos ustedes. En el marco del desarrollo de una serie de múltiples investigaciones que de hecho anunciamos a nuestra llegada, como Fiscal General de la República, asumiendo banderas que el pueblo reclama en función de la lucha por la justicia, por la defensa de los derechos humanos, por la legalidad, por la ética en contra de la corrupción. Recordemos que nosotros, en aquel inicio, la primera semana del mes de agosto y los días sucesivos, señalamos algunas líneas de acción en torno a varias tramas que consideramos importantes visualizar y darle impulsos procesal. Recordemos que, entre otras, eran los casos de la faja petrolífera del Orinoco, los casos que tenían que ver con Odebrecht, los casos que tenían que ver con Panama Papers, los casos que tenían que ver con todo lo que tenía o estaba relacionado de manera directa a violaciones a derechos humanos que tuvieron, yo diría, en el olvido, en la impunidad, más allá de la alaraca, porque la defensa de los derechos humanos no se hace a través de una declaración sensacionalista, sino de impulso procesal. Nulo impulso procesal en muchos casos. Bueno, y en torno a eso que anunciamos o que preanunciamos, quiero dar algunos avances sobre un tema que recrudeció en estos, en estas semanas, como es Panama Papers. Yo quiero recordar, inclusive, que en el contexto de los mismos, aquí, en esta institución, se hizo una especie de saludo a la bandera, un aguaje para iniciar esa investigación, y de pronto, cuando pudo haber tenido un desarrollo, se paralizó, se ordenó paralizarla. Y tenemos las pruebas, los elementos de ello, los fiscales que dieron el testimonio de que recibieron una orden superior de paralizar esas investigaciones. En tal sentido, nosotros estamos retomando aquellos primeros hallazgos para que tengan ustedes una idea del contexto de los mismos. Esto tiene que ver con el desvío de recursos públicos provenientes de comisiones que generan nuevas modalidades delictivas. En este sentido, no basta con que la voluntad del Estado esté, para estos delincuentes, al servicio de gestores o de lobistas. No. Ellos agarran, se apoderan de los recursos públicos, y entonces movilizan, ocultan, y buscan de manera ilícita legalizar estos capitales provenientes de ese delito. Yo quiero recordar que la persona que dio a la luz pública el conocimiento de todos estos casos, fue una periodista malteza, Dafne Caruana Galicia, fue quien dio inicio a estas investigaciones. Lamentablemente, para que tengan ustedes una idea del riesgo de esta lucha, fue asesinada hace pocas semanas, en el mes de octubre, con una bomba colocada en su vehículo, en Malta, por haber dado a conocer este caso, a través de documentos confidenciales de una firma de abogados panameñas, llamada Mossack Fonseca, que reveló, pues, esta incidencia que estoy aquí, dándole como contexto a todos ustedes, para que sepamos de lo que estamos hablando. En Venezuela, estamos viendo, por la lucha que ha iniciado el Ministerio Público, cómo ocurre lo mismo. Y con nosotros también se ha pretendido ese amedrentamiento. Lo digo nuevamente acá. Lo voy a decir con toda la responsabilidad. No son sólo que haya amenazas a la integridad física. Es buscar torcer el rumbo de lo que hemos comenzado. Se han tocado intereses del capital transnacional en la lucha que inició el Ministerio Público contra la corrupción petrolera, contra la corrupción de Cadive Senco, es que, anuncio, tenemos investigando en este momento 200 nuevas empresas. 200 nuevas empresas. Y cuando vamos avanzando y se ven resultados, 65 privados de libertad de gerentes de PDVSA, entre ellos los ministros, el ministro, y a la vez ex presidente de PDVSA, un ex ministro de transporte, 16 altos mandos de PDVSA. Entonces comienzan los defensores de la corrupción a querer desdibujar esta lucha. ¿Por qué no lo hicieron los anteriores fiscales generales de la República? ¿Acaso no tenían un Ministerio Público? ¿Por qué no hicieron lo que estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no lo hizo quien me antecedió, que tuvo 15 años al mando de este Ministerio Público? ¿Por qué no lo hizo Serpa Arca, Naranjo Hosti, Badel, Pérez Perdomo, Mantellini, Ramón Medina? ¿Por qué no hicieron nada? Aquí hubo casos escandalosos, viaja a asadero postal, las estafas múltiples bancarias, una y otra y otra, con fuga de miles, de miles, de miles, etcétera, de miles de millones de dólares, y los ahorristas, muchos de ellos se suicidaron. ¿Quién judicializó esos casos? Nadie. Pero entonces ahora nosotros estamos comenzando esta lucha y ya aparecen enemigos muy poderosos intentando desvirtuarla a través de matrices falsas que afortunadamente el pueblo las ubica. Y así lo voy a reiterar cada vez que tenga la oportunidad de hablar con ustedes. Quien aparezca en este momento desviando la atención, buscando crear una matriz falsa en función de esta lucha para finalmente defender, porque es eso lo que estoy viendo, defender a los corruptos, son parte de la trama de corrupción, y estoy convencido que de alguna manera han sido ellos partícipes de esa malversación de fondos y del delito. Es impresionante. En el caso de Diego Salazar, por ejemplo, ahí aparecieron defensores en redes sociales. En el caso de los propios del ente de PDVSA. ¡Qué vergüenza! Quien se llame bloguero o articulista de querer atacar a quien está promoviendo la investigación y defender a estos corruptos que el pueblo, yo diría de manera unánime, en un 90% condena moralmente. Entonces, yo quiero ver qué van ahora a referir de esto que estamos aperturando. Me imagino que saldrán también a defenderlo. Pero, la decencia y la honestidad en Venezuela, en su gran mayoría, está con esta lucha que ha promovido el Ministerio Público, con el apoyo del Presidente de la República, Nicolás Maduro, con el apoyo de los poderes públicos nacionales, con el apoyo de la ANC, con el apoyo, lo más importante, del pueblo, del diapié, de la sociedad entera. En tal sentido, en base a esto que estamos diciendo, de la reapertura de Panamá Paper, que la anterior administración del Ministerio Público ordenó paralizar, como también ordenó paralizar el caso de Diego Salazar. Y vamos a mostrar luego testimonios de fiscales que fueron a Andorra y que tuvieron documentos, lograron obtener documentos y se les dio una orden superior para él y dicen la investigación, déjenos hasta ahí. Y no hubo impulso procesal. Con nosotros hubo no solo impulso procesal, sino hay detenidos, hay incautación de bienes. Y los que están privados de libertad están dispuestos a colaborar. Vamos a esperar, como lo hizo en este caso Manuel Sosa. Manuel Sosa se acogió a una garantía judicial de la delación. Gracias a esa delación se detuvieron cuatro gerentes en Petropear. Se identificó una trama donde estaba vinculado gente en la localidad donde ocurrieron los eventos, empresarios, etc. Y eso obviamente tiene dentro de nuestro sistema garantista una consecuencia para quien así lo haga. Igual para Rasaluso, ha dicho que va a delatar, estamos a la espera de eso. Y dice que va a delatar para desenmascarar la trama de cómo la anterior titular del Ministerio Público utilizaba el bufete para Rasaluso para extorsionar empresarios y para cesar investigaciones. En tal sentido, digo, y repito, en el caso de Panamá, Papers en concreto, hemos reaperturado las investigaciones al ciudadano Víctor Cruz Weffer. Voy a seguir nombrando algunos de los que estamos acá investigando. Adrián Velázquez y Claudia Patricia Díaz. Eudomario Carrullo, quien durante largo tiempo fue gerente en PDVSA ocupando cargos de director en Palmaven, Deltaven, PDVSA Marina, CIPGO. Obviamente en cada uno de estos, detrás de cada una de estas personas hay ya por parte de la reapertura de estas investigaciones en relación a a todo lo que la Dirección General de Delincuencia Organizada ha ido recabando, se realizarán algunas órdenes de allanamiento, etcétera, para lograr el objetivo que queremos en esta materia. Y yo quiero decir que así como estamos reaperturando este caso, mostrándole a ustedes estas incidencias, lo vamos a hacer obviamente con otros que en este momento están en una investigación en desarrollo, en varios, yo diría que en varios espacios del territorio nacional. que tienen que ver no solamente con PDVSA, tiene que ver con temas, por ejemplo, del agua, el tema eléctrico, y cuando obviamente las conclusiones investigativas tengan su curso las vamos a anunciar, como debe ser. ¿Alguna pregunta? Periodista a cargo, pregunta a cargo de la periodista Eni Ángel de Venezolana de Televisión. Adelante. Hola, buenos días, fiscal. Quisiera conocer qué otros casos en materia de corrupción está llevando a cabo el Ministerio Público y por otra parte si nos puede ofrecer un balance del caso Andorra. Muchas gracias. Bueno, el caso Andorra y otros casos que usted dice que estamos investigando. Producto de las propias indagaciones y lo que ha revelado las pesquisas. Yo quiero destacar que el Ministerio Público y los fiscales que están llevando este caso dentro de lo positivo que se ha conseguido es la incautación de varios documentos que han sido traducidos incluso del catalán al castellano. Ello nos ha llevado obviamente a que aparte de las privativas digo Salazar Carreño José Enrique Lungo en los documentos hemos observado y a partir de esa observación hemos decidido abrir una investigación penal un MP un código de investigación al ciudadano Rafael Ramírez el Ministro de Petróleo y el Presidente de PDVSA. Ustedes dirán ¿por qué? bueno porque en uno de esos documentos que hemos conseguido el ciudadano Diego Salazar quien es primo hermano de Rafael Ramírez lo señala directamente lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo ¿dónde lo incriminó? ¿dónde lo señaló? eso aparece en un auto del juzgado de primera instancia de Andorra de fecha de fecha 30 de noviembre del año 2012 ¿dónde el Ministerio Público consiguió esto? en unos allanamientos realizados a una de las propiedades Diego Salazar estaba en una caja fuerte había una serie de documentos que el Ministerio Público está con los fiscales indagando y apareció esta declaración esta declaración o esta este señalamiento que hace en ese documento legal jurídico Diego Salazar al ciudadano Rafael Ramírez lleva a que el Ministerio Público abra un MP un código de investigación para ir a partir de allí desarrollando una línea de acción judicial que nos lleve pues a determinar qué responsabilidad pudiera tener este ciudadano en estos hechos por lo tanto yo agregaría a a los casos que estamos investigando aparte de este que acabo de anunciar está el del ciudadano Juan Carlos Guanipa puesto que ha sido interpuesta y reaperturada una serie de denuncias de ciudadanos del Estado Zulia contra este ciudadano por hechos vinculados al marco de violencia que se desarrolló entre los meses de abril y julio del año 2017 en la denuncia en el código de investigación que hemos aperturado aparece que este ciudadano realizó varios llamados a la violencia al odio a la intolerancia al desconocimiento de las instituciones del Estado y a partir de ahí ocurrieron una serie de hechos graves entre ellos pérdida de vidas humanas saqueo de establecimientos comerciales incendio de instituciones públicas obstaculización de vías principales entre otras en tal sentido pues cuáles son las pesquisas que estamos haciendo en este momento bueno estamos recabando con expertos obviamente en la materia ¿verdad? cada una de las declaraciones llamados realizados por este ciudadano con el objeto de someterlo a una evaluación pericial y evidenciar en base a estas denuncias la presunta responsabilidad que lo vincula a los hechos que he señalado como se puede observar el Ministerio Público bajo nuestra titularidad con el equipo que me acompaña a quien felicito en este mes aniversario del Ministerio Público hemos hecho un gran esfuerzo un gran esfuerzo en medio de muchos obstáculos de muchas limitaciones propias pero más allá de ellas salvando todas esas esos obstáculos avanzar avanzar mostrando que yo creo es lo más importante como conclusión resultados resultados que la opinión pública observa y ve con mucho detenimiento porque ya se están decantando aquí por muchos años se utilizó la bandera de la corrupción como un arma para sacar ventaja política pero sin resultados de ninguna institución y ni siquiera de los que hablaban por hablar porque investigaciones de qué tipo había mediocres señalamientos que más bien eran para luego extorsionar para chantajear o sea el tema de la corrupción era según el análisis que hago una especie de búsqueda finalmente como excusa para chantajear a un empresario para extorsionar a una persona una compañía un político etcétera pero sin impulso procesal de nada ahora que el Ministerio Público está mostrando resultados incuestionables jamás visto en la historia republicana vemos como los que anteriormente hablaban del tema más bien aparecen ahora defendiendo es increíble defendiendo a estos corruptos a estas personas que tendrán y tienen su derecho a la defensa sus garantías judiciales constitucionales las tienen como no pero deberán probarla en medio de todas estas investigaciones en función de lo que ya se tiene en la mano pero no aparecer luego los que anteriormente señalaban o hablaban de la ausencia de una acción por parte del Estado en torno al tema aparecer ahora como el bufete vamos a decir así mediático de quienes hoy están privados de libertad entonces imagínense ustedes cómo hemos ido avanzando hasta este momento la cifra es de 67 gerentes 67 gerentes de PDVSA privados de libertad entre ellos voy a corregir 18 altos mandos y así sucesivamente en los otros casos que poco a poco hemos ido informando y van a haber hallazgos importantes en el tema de Cadivis en COEX porque estoy convencido que está 120 empresas vinculadas a Cadivis en COEX estoy hablando de otra trama no tiene que ver con PDVSA 120 empresas que está investigando el Ministerio Público en este momento porque se nos ha entregado por muchas vías hemos logrado obtener estas informaciones van a llegar a un resultado estoy seguro contundente que es lo que espera la opinión pública ¿qué ocurrirá sobre esto? fíjense ya hay 21 empresarios privados de libertad por el uso irregular de las divisas empresarios entre comillas porque muchos de ellos sus empresas quedaban en garajes quedaban en en la azotea de un edificio ah pero obtuvieron esas divisas irregularmente y están privados de libertad 21 y 21 órdenes de aprehensión eso es una lucha importante porque no había tenido previamente un impulso procesal y yo asumo pues todas las consecuencias todas todas y cada una de ellas de cualquier tipo sobre esto que estamos haciendo porque estamos en el camino correcto y estoy seguro que la mayor inmunidad que podamos tener en este momento es el apoyo del pueblo es el apoyo de la sociedad completa es el apoyo del Estado porque finalmente esta es una lucha de todos sin distingo muchas gracias fíjate pero una posición ha dicho Juan Carlos Guanipa o Juan Pablo Guanipa que es el presidente de la Senada de la Senada que nos reunimos con la presa